Cada año, un año detrás de otro, con su público, con su gente. Y nos alegramos mucho de que estéis todos aquí. El que parte, cuando salgamos le pondremos falta. Quiero deciros, perdón, porque os trato de buco como si fuerais en mi familia, quiero deciros que el festival de hoy, como todos los que se hacen en fiestas de agosto, se prepara exclusivamente para este escenario, para este Teatro Goya, para nuestro pueblo caspe y nuestro público de aquí y de donde estés. Lo hacemos con tanto cariño que vamos recopilando mancones, como este, por ejemplo, que se casase la abuela de mi cuñada. Recogemos las mantillas antiguas de caspe, también de la parte de Joel. Vamos recogiendo las palabricas que nuestros abuelos decían, para que no se pierda ese dialecto aragonés, ese dialecto cascolino. Y con todo eso, lo juntamos en una cesta y nos salen bodas en aracón. No quiero alargar de más. Solamente decirles que lo pasen tan bien como lo hemos pasado nosotros en los ensayos. Y muchas gracias y felices fiestas. Gracias. 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 Gracias.